Música Adelante Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Esto es un med spa de relajación Correcto Buenísimo No es para mí, es para un amigo que está un poquito estresado Necesita relajarse un poco Tendrán algo para la zona de la nariz Él tiene un problemita en la nariz Que como que le baila La nariz se le pone nerviosa Como que quiere salirse del cuerpo Ok Damos un poco Ofelio Buenas tardes, bienvenidos ¿Vamos a hacer el tratamiento ya? Sí, lo hacen acá Sí, lo hacemos el tratamiento, pero hoy no Porque estamos full, entonces debemos hacer previa cita No, no, no Sí tienen, sí tienen Toma asiento, te lo vamos a hacer ahora Relájate, relajate Sabes que te puedo recomendar un barbero Para todas esas puntas que tiene así como media mordidas o algo, no sé No, 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 tranquilo, no necesita barbero Barbero, necesitas vos ¿Por qué no te ocupáis tu pelo? Ok Espera, ahí viene el doctor ¿Pelo carrasco? Sí Pasa adelante Bienvenido Yo los voy a ayudar Cuéntame ¿Qué te importa de esa piel? Uy ¿Qué pasa? Esta piel está como muy seca Muy, muy rara No, 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 perdón, doctora No está seca Es que se acaba de hacer un tratamiento de resequedad Igual lo que venimos a ver es el tema de la nariz Tranquilo, relajate ¿Quién es algo para relajar? Eh, sí Ya puedo buscar algo Ok, los espero afuera Ok, ok ¿Y cómo lo ves? Ay, la verdad que muy mal Muy, muy mal Esa nariz se le mueve mucho Ay, sí, sí, yo sé Se le mueve y se le descontrola Pero le puse alguna crema, algo Bueno, la verdad le puse tres ¿Tres cremas? Ay, me arde Ay, no Ay, me arde No, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, dame algo para Ya va a pasar, Rufilo, tranquilo, tranquilo No me mueve la nariz Tranquilo ¿Cuánto tiempo hay que dejar esto? Como... 30 minutos Rufilo, tranquilo No te tenés que ir, tranquilo Yo sé Disculpe, ¿no tienes algo para masajear O para que se relaje un poco? Eh, sí, claro, ¿cómo no? Tienes masaje, sí, más me gusta Ah, bueno, ¿tú masajeás? Eh, no, yo no, el especialista ¿Quién es el especialista? Rocky, ya se lo llamo ¿Rocky? Señor, disculpe, hacía mucho que usted es masajista Era carnicero No, es confiable, es confiable, es bueno Ofelio, tranquilo, Ofelio Tengo miedo No pasa nada, Ofelio, él lo va a hacer tranquilo Lo va a hacer suave El paso, el paso Y se ofendió Ofendido Un más color La canción Que me llena de melodía Ya no te quiero ver así